¿Nunca os ha pasado ser alumnos de una asignatura y no sentiros partícipes de la misma? O incluso peor, ¿no haber entendido nada? Seguro que tenéis en la mente alguna experiencia que os venga a la cabeza. Soy Alejandro Hernández, alumno de Biología de la Universidad de Valencia, y en mi proyecto Natura trato la metodología de aprendizaje servicio de conceptos genéticos en etapas preuniversitarias. Primero de todo, ¿qué es el APS? El aprendizaje servicio es una metodología que integra el aprendizaje de contenidos, habilidades, valores y el servicio a la comunidad en un mismo proyecto educativo. ¿Dónde se realizó este proyecto? Se realizó en el Colegio Enjeva, de Valencia. ¿Quiénes fueron los partícipes? Los alumnos de secundaria y de primaria del centro. ¿Cuál es la organización del proyecto? Mediante la impartición del temario genético y la realización de talleres relacionados, los alumnos de secundaria ejercieron el primer objetivo del proyecto, el aprendizaje de conceptos genéticos. Posteriormente, los transmitieron a la alumna de primaria, ofreciendo un servicio a la comunidad, el último objetivo del proyecto APS. Vamos con la primera parte del proyecto, el aprendizaje. Para la impartición de las clases teóricas, se realizaron diferentes recursos educativos para garantizar el correcto entendimiento del alumnado. Estos recursos fueron diversos, como veis. Asimismo, se realizaron las evaluaciones de dichos recursos, para garantizar que los alumnos asimilaran los contenidos y sean capaces de expresarlos. La realización de los talleres como recurso educativo sirvió para que los alumnos observaran de manera práctica y manual aquello aprendido. A continuación, se explicarán brevemente. En este primer taller, titulado ADN vs ARN, unas dulces diferencias, se decidió hacer una estructura de golosina de las moléculas de ADN y ARN, de manera que los alumnos puedan observar sus diferencias principales, como las bases nitrogenadas o el número de cadenas azúcar fosfato. El siguiente taller, que lo llamamos un gen, una pulsera, en este taller los alumnos utilizaron los conocimientos obtenidos en las clases dedicadas a la expresión genética. Lo primero que se realizaron es la transcripción de una secuencia genética, posteriormente su traducción. Una vez obtenida la proteína, mediante un código de colores, relacionaban cada aminoácido con el color de un avalorio. De esta manera, iban sintetizando su pulsera. Una vez adquiridos todos los conocimientos, era la hora de transmitirlos al alumnado de primaria, mediante un taller que agrupaba todos los conocimientos genéticos dados. Este taller se tituló Construye tu señor potato. El objetivo era la construcción del personaje de la película de Toy Story, a partir de seis caracteres. Se mostró a los alumnos la relación de genotipo y fenotipo de cada lelo con su correspondiente carácter. Este taller se dividió en dos días. El primer día se realizó la elección aleatoria de los cromosomas por parte de los alumnos de primaria y su relación con el fenotipo correspondiente, mediante esta plantilla que está en las diapositivas. En el último día se procedió al montaje del señor potato de cada alumno y finalizando con la construcción del mismo. Este ha sido mi proyecto APS, donde los alumnos, como se dijo al principio de este video resumen, se convierten en el eje y participantes principales del proyecto. Espero que os haya gustado e interesado para aplicar esta metodología APS en vuestros futuros proyectos. Muchas gracias por la atención.